en marzo samsung presentó este a54 pero se presentó con un precio de salida súper alto que eran 500 euros por eso mismo nos lo traje al canal porque no me parecía nada interesante han pasado unos cuantos meses y ahora sí que tiene un precio más que atractivo porque ahora mismo se puede encontrar sobre los 350 euros fácilmente nada que ver con el precio de salida y esto evidentemente me hace verlo con otros ojos será este gama media de samsung recomendable pues vamos a verlo como estaréis viendo en imágenes tiene un diseño muy minimalista pero a mí me parece que funciona y muy bien sobre todo porque a toda persona a la que le he enseñado el teléfono me ha dicho que el diseño le gusta que le parece bonito así que algo tiene no sé si será el diseño el color verde o las dos juntas pero desde luego que el teléfono funciona en cuanto a fabricación pues no estoy tan contento porque se nota que samsung se ha querido ahorrar un dinero la parte trasera para mi sorpresa es de cristal y los marcos también para mi sorpresa en vez de ser aluminio son de plástico es decir que justo donde me esperaba que no hubiera calidad la hay y donde esperaba calidad no la hay aunque hay que reconocer que el teléfono en mano tiene buena presencia y no se nota un teléfono barato o mal construido no para nada ya os digo que a quien le he dejado el teléfono le ha gustado es muy parecido a los s23 y ojo que tenemos protección al agua y al polvo ip67 que en esta gama de precios no siempre lo tienen pasamos con la pantalla y nos encontramos un panel amoled de 64 pulgadas resolución full hd plus y 120 hercios de refresco de pantalla creo que no hay dudas de que la pantalla es de calidad lógicamente no tenemos lo mejor de la marca no tenemos la mejor pantalla que puede montar samsung no eso se lo guarda para su gama alta pero teniendo en cuenta lo que vamos a pagar y que es un teléfono de gama media creo que samsung ha sabido seleccionar muy bien qué panel ponerlo porque de hecho me parece uno de los puntos más fuertes que tiene el teléfono su pantalla encima como es grande pues para ver vídeos es perfecto incluso si queréis ver vídeos de alguna plataforma como prime video netflix etc porque tiene todas las certificaciones necesarias para ver el contenido en alta calidad lo comento más que nada porque hay algunos teléfonos en la gama media que esto no lo cumple es ya me otro punto importantísimo y que todavía no había comentado era el brillo y es que por este lado también estamos de enhorabuena porque tenemos un brillo más que suficiente para verlo a plena luz del sol que numéricamente puede parecer poco porque tiene mil nits de brillo que comparados a los gamas altas actuales que tienen 2000 pues puede parecer poco pero ya os digo que es una pantalla suficientemente brillante para no sufrir sí sí todo muy bonito pero los pedazos de marcos que la pantalla todavía no lo hemos comentado que encima de ser generosos no son iguales bueno tampoco me parece ningún sacrilegio porque más o menos podríamos decir que es un teléfono económico ya que hablamos de la pantalla nos encontramos un desbloqueo dactilar en pantalla que funciona muy bien como nos acostumbra siempre la marca surcoreana no utiliza la misma tecnología que los s23 y por eso mismo es un poquito más lento no es lento para nada pero sí un poquito más lento aún así yo estoy súper satisfecho porque no falla y es bastante rápido le tienen muy bien cogida la medida a lo que no le han cogido el punto todavía es al desbloqueo facial que me parece horrorosa por más desbloqueos faciales que pruebo de samsung y os diría que solamente me ha funcionado bien en uno y ese ha sido el font 5 en el resto están súper flojos mi consejo es que utilicéis siempre la huella no os fiéis para nada del facial como siempre os digo una buena pantalla tiene que venir acompañada de un buen sonido y en este caso creo que lo hace tiene dos altavoces uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo y la calidad creo que es la esperada buena calidad para lo que vamos a pagar y tiene un volumen máximo muy alto eso sí si lo ponéis a tope distorsiona mucho así que os recomiendo bajarle un par de puntos o tres os recuerdo que si queréis apoyar al canal lo podéis hacer de una manera muy fácil y gratuita simplemente bajando abajo y dándole al botón de suscribiros me ayudáis un montón y encima pues no perderéis los próximos vídeos que se vienen los iphone 15 los 15 pro el pixel 8 pro el pro el pro 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 se vienen un montón de teléfonos así que si lo estáis haciendo muchísimas gracias y bienvenidos toca hablar de un punto importantísimo como es la experiencia que ofrece este terminal como era de esperar nos encontramos lo último de lo último android 13 igual yo hay 5.1 cuando hay me parece una de las fortalezas de samsung me parece una de las razones por las que comprarlo porque así como hace años cuando hay era un poquito flojo no me convencía nada era bastante no inestable sino que no tenía esa fluidez ese feeling pero ahora no tiene nada que ver y me parece de hecho la mejor capa de android tal vez no mi favorita pero sí me parece la mejor a los puntos y además de esto samsung va a dar muy buen soporte al teléfono porque va a dar cuatro años de versiones de android y cinco de parche de seguridad en un teléfono que ahora está por 350 euros es decir que la actualización nos sale súper barata como os acabo de decir one you i me parece un punto fuertísimo porque incluye un montón de aplicaciones propias de samsung que funcionan súper bien además de diferentes funciones incluida la de pagos que gracias al nfc que tiene el teléfono podemos pagar en cualquier establecimiento pero lo que no tenemos es la función samsung de x que es esta función de convertir el teléfono en un ordenador no se puede sacar imagen por el usb suena todo muy bien no pero hay un punto que no me gusta para nada y este es el tema de la fluidez porque como hemos dicho antes tiene una pantalla de 120 hercios pero por momentos se nota que el teléfono le cuesta y no es fluido con las típicas aplicaciones del día a día como puede ser instagram whatsapp youtube estas las corre muy bien el problema viene cuando queremos abrir aplicaciones en segundo plano como por ejemplo youtube que abrimos la ventana flotante e intentamos ir abriendo otras aplicaciones pues es en este caso cuando se nota que al teléfono le cuesta porque vamos a notar que las aplicaciones van a trompicones que les cuesta abrirlas que le cuesta cambiar la aplicación y aquí se le ve un poquito las costuras la sensación que me deja es de que el procesador del teléfono va justito para mover todo el teléfono repito con las aplicaciones que utilizáis habitualmente no vais a tener ni un solo problema ahora bien si le buscamos las cosquillas pues se las vamos a encontrar y eso que este teléfono es nuevo no me quiero imaginar en cuatro o cinco años seguro que alguno de vosotros ya se está imaginando el tipo de procesador que monta y si monta un exynos en concreto el 1380 acompañado de 8 gigas de ram y luego tenemos dos opciones de almacenamiento 128 o 256 gigas un punto que no esperaba para nada y lo veo súper positivo es que en la bandeja tenemos la opción de colocar dos tarjetas nano sim o colocar una tarjeta nano sim y una tarjeta micro sd así que podemos ampliar la memoria del teléfono de una forma súper barata ya veis que en el hardware tenemos luces y sombras por un lado podemos ampliar la memoria pero por el otro lado tenemos un exynos 1380 pues que va ajuste y se puede jugar a juegos pues si se puede jugar a todo lo que queráis pero con los gráficos algo recortados por ejemplo he probado el jenshin impact y lógicamente pues he tenido que jugar con gráficos bajos a 30 fps pero iba fluido y se podía jugar perfectamente no es un teléfono que esté pensado para jugar pero que sepáis que vais a poder jugar pero recortando los gráficos también le hice la prueba típica de rendimiento y la verdad es que me ha sorprendido para bien que no ofrece una gran potencia pero tampoco se calienta y tampoco baja el rendimiento es decir desde el principio hasta el final nos ofrece la misma potencia poca pero ofrece la misma cosa que otros procesadores pues no hacen nada más empezar bajan el rendimiento y luego lo mantienen pero en este caso no es así antes de pasar con las cámaras os dejo con un anuncio del sponsor de este vídeo vivo truque es una tienda que se dedica a la compraventa de artículos de segunda mano de todo tipo tiene tienda física en bilbao pero si no podéis acercaros tranquilos porque podéis comprar directamente desde su página web la web está perfectamente categorizada lo que facilita que encontremos lo que buscamos rápidamente y como no tienen una sección dedicada exclusivamente a telefonía súper amplia otro punto muy importante es que dan un año de garantía en todos sus productos así que si estáis pensando en vender algo que ya no utilicéis o queréis comprar algo y ahorraros algo de dinero podéis acudir a la tienda o directamente a su página web que por cierto os la dejo abajo en la descripción del vídeo fácil vamos con las cámaras en la parte trasera nos encontramos tres una cámara principal de 50 megapíxeles una gran angular de 12 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles y os pregunto para qué han metido un macro en vez de meter un teleobjetivo entiendo que es bastante más barato meter el macro y por eso lo hacen pero el macro la verdad es que no se aprovecha para nada mejor hubiera sido ahorrarse el dinero de esta cámara e invertirlo en las otras dos pero no es el caso y con buena luminosidad se consiguen unas buenas fotos creo que tienen una calidad suficiente para disfrutar de la fotografía y sacar las típicas fotos de vacaciones para eso están muy bien pero tampoco hay que pasar por alto que el hdr sufre y no es tan bueno como en otros teléfonos de la marca no tiene ni por asomo el nivel de hdr que tiene el s23 diría que tiene una buena fotografía teniendo en cuenta el precio pero claro si metemos en la ecuación un pixel 6a o un 7a esto se desmorona un poco y más teniendo en cuenta que cuando salió este teléfono valía 500 euros ahora valiendo 350 pues tiene buenas cámaras pero siempre y cuando saquemos de la ecuación a los píxeles por la parte delantera nos encontramos una cámara de selfie de 32 megapíxeles que me parece que también cumple pero también podemos apreciar que falta definición y bastante si pasamos a la fotografía nocturna me esperaba un desastre pero por suerte no es así también es verdad que consigue este nivel a que la gran mayoría de las veces pues se utiliza el modo noche por lo que tendremos que tener el teléfono quieto para tomar la foto durante unos segundos con todas las cámaras me ha funcionado bien este modo noche menos con el gran angular que no he conseguido que me funcione no sé por qué si pasamos con el vídeo solamente permite grabar hasta 4k 30 fps tanto con las cámaras traseras como con la cámara de selfie en 4k 30 fps la estabilización se podría decir que se defiende lo suficientemente bien y se recoge un vídeo pues bastante potable no es la octava maravilla pero no está mal eso sí como se os ocurra la brillante idea de grabar en 1080 60 fps olvidaros de la estabilización la estabilización es mala pero además el enfoque de vez en cuando lo pierde si grabamos con la selfie en 4k 30 fps diría que la calidad es correcta la estabilización es suficientemente buena para poder grabar es una calidad justa pero suficiente bueno tampoco le podemos exigir aquí un hdr como a la gama alta de samsung no se puede a la noche como ya os podíais imaginar el resultado es el que es y sufre muchísimo se le ven las costuras por todos lados ya sea con la cámara principal con la cámara de selfie con todas mi resumen de este apartado sería que las cámaras son decentes pero para nada son una razón de compra tanto el pixel 6a como el 7a le dan una paliza toca hablar de la batería la batería de capacidad tiene 5000 miliamperios hora y ofrece una buena autonomía no es una locura pero está bien por ejemplo si hacemos un uso mixto de wifi y datos pues nos va a dar más o menos unas 7 7 horas y media de pantalla encendida que no está nada mal y si lo utilizamos constantemente con wifi pues nos va a hacer tranquilamente nueve horas estoy muy contento en este apartado porque al fin y al cabo no me he tenido que preocupar en ningún momento de la autonomía siempre tenía batería ahora bien la carga rápida es de 25 vatios que llamarle a esto en 2023 carga rápida tela con esta velocidad de carga vamos a conseguir cargar el teléfono de 0 a 100 en una hora y 20 más o menos es una carga bastante lenta pero por lo menos no vamos a dañar la batería es por ver el punto positivo porque no tiene otro llegamos al final del vídeo donde hay que sacar conclusiones merece la pena comprar este samsung a 54 pues yo creo que sí sobre todo por el precio que tiene actualmente que son 350 euros y por este precio pues se me hace un teléfono muy recomendable o muy fácil de recomendar al fin y al cabo ofrece una buena relación calidad precio y además va a tener muchísimo soporte vamos a tener el teléfono actualizado durante cinco años y esto en la gama media de samsung no se suele ver casi nunca aunque si tenemos en cuenta el precio de salida que tuvo eran 500 euros que me parecía una locura creo que se le podría exigir un poquito más en rendimiento y en cámaras pero ahora costando 350 euros pues se le puede perdonar como siempre os digo esta es mi opinión pero me gustaría muchísimo que me dejáis abajo en comentarios que os parece a vosotros este samsung a 54 si os gusta si nos gusta si lo tenéis que os parece pues bueno como siempre os leo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que será si me dejéis un buen like una buena suscripción por aquí si no lo habéis hecho antes y nos vemos muy pronto hasta luego